Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra cápsula donde yo, Alejandro Órbido Ramírez, les estaré recomendando lecturas en estas cápsulas de fomento a la lectura de parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya. Y pues bueno, la cápsula pasada, platicamos de una antología de cuentos modernistas y decadentistas, más bien como literatura clásica del siglo XIX mexicana. Y pues bueno, para esta ocasión les vengo a hablar de una novela más contemporánea, una novela que fue publicada en el 2018. Les vengo a hablar de 14 colmillos, del autor Martín Solares. La verdad, un autor muy dinámico, la verdad me sorprendió mucho con esta novela que él escribe con el afán de que sea una novela juvenil. Pero pues yo pienso que puede ser muy disfrutable para todo tipo de público. Y es que Martín Solares tenía una carrera escribiendo como novela negra, novela sobre la guerra de los cárteles y ese tipo de situaciones un poco más maduras. Pero nos sorprende con esta novela, 14 colmillos, que son las aventuras de un detective en París, en el París de los 20s, esos alocados años 20s, donde muchos autores coincidieron en la ciudad del arte que fue París. Y seguimos los pasos de un detective llamado Pierre Lenoir, que perdonen mi francés, pero yo creo que sería como Pierre Lenoir o algo por el estilo, que básicamente es un detective del oculto. Es decir, este detective no se enfrenta a situaciones naturales, sino más bien a situaciones sobrenaturales. Y toda la novela comienza con un incidente, un ataque a una persona que le deja incrustada 14 colmillos en el cuerpo. Y pues estos colmillos, como los describe Martín Solares, pues no son claramente de una criatura de orden natural. Y es por ello que Pierre Lenoir, en este mundo, en este submundo de París, donde existen los vampiros, los hombres lobos, los fantasmas, incluso sale ahí por ahí un chupacabras, el fantasma de Porfirio Díaz, pues irán construyendo el rompecabezas para que Pierre Lenoir pueda descifrar este enigma. También hay que decirlo, las aventuras de Pierre Lenoir no terminan en esta novela, esta apenas es la primera parte de una trilogía que todavía se está escribiendo, porque como les comento, esta primera novela sale en el 2018. Si no me equivoco, la segunda novela, que lleva por título Muerte en el Jardín de la Luna, salió en el 2020-2021. Y creo que actualmente el autor Martín Solares está trabajando en la tercera entrega. Entonces no se pueden perder estos episodios detectivescos, estos episodios del mundo oculto de la literatura gótica, nada más que llevados a la modernidad. Se van a divertir, van a pasar momentos de terror, así que espero que lo disfruten mucho. Pues bueno, esa fue la cápsula, sigan leyendo y nos veremos el siguiente viernes con más libros. Muchísimas gracias.